¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo les va? A ver, yo les voy a dar todas las opciones para poder llevar esta clase de manera correcta. A ver, ya está la grabación. Ahora nos vamos a darles micro. Eso. Reacciones ya tienen, ¿verdad? Pondrán ahí manito arriba, alguna cosa. Si es que ya lo tienen todo. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, sí, pero bueno. Ay, sí se ven las manitos también. Qué bueno. Vamos a poner asistencia, por favor. Y luego hablamos de la lección de ustedes de el miércoles. Vamos a ver. Cálculos básicos en ingeniería química, paralelo número uno. Aquí tenemos feedback. Siempre este error, siempre este error. Bueno, menos bueno, queda grabado. Cosa que cuando preguntan, si es que preguntan los amigos de sistemas, algún día les digo, vean, este error sería simple. Y como queda grabado, vamos a comprobar asistencia. Tengo 35 en la sala, una manito levantada. Que ya te doy la palabra y aquí tengo 32. Siempre es diferente el número, ¿no? Entre los que ponen presente aquí en el aula y los que vienen acá al Teams 35. Ya, a ver, veo una manito levantada. Belén, dígame. Belén, ¿qué va? Sí, profe, buenos días. Era para pedirle si nos podría habilitar la revisión como la primera prueba. ¿Por qué en esta no nos habilitas? La revisión. Las notas ya vieron, ¿verdad? Sí, las notas sí, pero algunos chicos querían ver con qué pregunta, o sea, para poder decirles si es que pensaban que están bien y eso. Ya, perfecto. Verán, aquí hay un tema que, esto sí quiero comentarlo con ustedes, verán. Como ustedes saben, yo cuando veo las pruebas, aquí tengo los 45 intentos, ¿no? Yo me fijo mucho en las estadísticas de la prueba. Fíjate qué es lo que nos da a los profesores del sistema, qué es lo que estás viendo en la pantalla. Y aquí, en su prueba, aparecen estas gráficas, fíjate. ¿Sí? La que está en color morado es el índice de facilidad que nos da el sistema. Ya les voy a poner aquí qué es lo que significa. Índice de facilidad del Moodle. ¿Qué es lo que significa este cuadrito que estás viendo? Para que veas lo que veo yo como profesor. ¿Vale? Bien, mira, estadísticas del examen, bla, bla. Estos son cómo se van moviendo las curvas, ¿no? Dependiendo de si sacan más hacia el 20 o más hacia la mínima nota, ¿no? Pero, a ver, aquí estamos. Primero, fíjate. Y lo voy a hacer un poquito más adelante para que lo puedas ver con mayor atención. ¿De acuerdo? Estas barras de color morado que ven ustedes ahí, pone el índice de facilidad. Y cualquier cosa por sobre el 80% dice que la prueba es fácil o muy fácil o extremadamente fácil. ¿Vale? El índice de facilidad que son estas barras moradas que ustedes ven aquí. Y aquí nace una cosa súper interesante. Índice de facilidad de la primera, 93%. Muy fácil. Esta, 93%, muy fácil. Aquí se queda un poquito, 47%. Esto ya está un poco adecuado para ustedes. Y las otras están 86% y 100%. O sea, la última pregunta es demasiado fácil, fíjate. Mira, todo está, ustedes están aquí en el 93%, muy fácil y extremadamente fácil. Y hay una del 47%, que es la que cae dentro de esto de correcta para el estudiante promedio. ¿Sí? Entonces digo, bueno, hasta les puse una prueba muy sencilla, pese a que construí problemas y tanta cosa. Y hay otro tema de que aparecen estas líneas de color amarillo, ¿verdad? Que se conoce como eficiencia discriminativa. ¿Qué significa eso de la eficiencia discriminativa? Está más acá abajito la explicación. Fíjate, aquí está. Lo del índice de discriminación. ¿Vale? Esto me permite saber a mí como profesor, en función de los aciertos o fallas que hayan tenido ustedes en la prueba, me permite saber, por ejemplo, si una persona que tiene una alta nota es un buen estudiante. O sea, es una persona que realmente estudió y tanta cosa. Y la otra cara de la medalla. Saber si es que una persona que tiene una baja nota significa que no es un buen estudiante. Siempre y cuando la discriminación sea del 50% superior. Pero si está entre el 20 y el 29, que es el caso de ustedes, fíjate. 21, 21 y este está en 12. Según estoy de acuerdo, me dice que es una débil discriminación. ¿Qué es que sea una débil discriminación? Esto me está diciendo a mí como profesor que una persona con una alta nota en la prueba, es decir, una persona con un 20, pues es, no puedo decirlo, si es que realmente fue porque estudió, porque copió, porque tuvo suerte, sino simplemente tiene esa nota. Entonces, su lección muestra este comportamiento. Que han tenido preguntas entre muy fáciles y extremadamente fáciles, y no puedo saber, ¿no es cierto?, si sus notas, pues, responden a la, a la, ¿cómo es esto?, a la, a su esfuerzo, ¿sí? Dicho esto, nos vamos a la, nos vamos a la, a su lección. Vemos cómo están sesgadas las notas. Me pongo aquí en los intentos 45%, ¿sí? Y, ¡pam!, ¡oh sorpresa!, fíjate. Están todas las notas idas hacia la derecha. Es decir, mira, 17 personas entre 19 y 20, 19 personas entre 16 y 17, y apenas 8 personas entre 12 y 13. Entonces, dices, bueno, los chicos estudiaron, no sé, estuvo bien, se les puso fácil, etc. ¿Por qué me llama esto la atención? Ya vamos a ver los casos particulares de cada uno de ustedes. ¿Por qué me llama la atención? Porque el mismo día, unas horas más tarde, los compañeros del paralelo 2, dieron la misma prueba. Exactamente sobre el mismo banco de preguntas, pero el resultado fue completamente diferente, fíjate. Mira las notas, cómo están, cómo se mueven las notas de ellos. Están tendidas desde la izquierda, y fíjate, la mayoría de personas están entre 8 y 9, 17 personas, 14 entre 12 y 13, 16 y 17, 6 personas, y apenas un participante con 19 y 20. Mira, hay 2 con 0, y 3 con 4 y 5. Entonces, qué extraño, el mismo banco de preguntas, y este comportamiento diferente. Y si vemos en esta prueba del otro paralelo, las estadísticas, fíjate, son la otra cara de la medalla, de lo que es su curso, fíjate. Este está bien porque tiene un 37% de facilidad, y un 32% de discriminación. No me deja discriminar bien esta prueba. Esta sube al 88%, fácil, o extremadamente fácil. Pero la otra pregunta se cae, dice 23% de facilidad. Este es muy fácil, 74%, y esta cae al 27%. Entonces, yo digo, ¿qué pasó? La discriminación aquí tampoco es buena, ¿no? Aquí una persona que tiene baja nota, ¿no es cierto? Pues, fíjate, estamos aquí entre una débil y adecuada discriminación. Debe ser sobre el 50% para que sea muy buena discriminación, ¿no? Entonces, claro, en el otro paralelo, una persona que tiene una alta nota, no me dice exactamente que es súper buena, sino que simplemente tiene esa nota. O una persona que tiene baja nota en este paralelo, no me dice que sea malo, sino que simplemente sacó esa nota, ¿no? Entonces, mi pregunta es directamente, y se los digo a todo el paralelo, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo copiaron la prueba? Para que tengan estas notas tan altas. O sea, no sé, porque ya te digo, es del mismo, es del mismo cuestionario, es del mismo banco de preguntas que tengo. No hice bancos de preguntas diferentes, ¿sí? Se los puedo enseñar para que lo vean, pero ustedes sacan mucha mejor nota que los otros. Y no me permite discriminar. No sé, algo está raro. Entonces, algo raro hicieron ustedes, miren, las categorías, son las mismas categorías que, aquí están, las preguntas, ¿no? que tengo para mí. y para esta segunda unidad eran 27 de teoría y 8 problemas. Y bonito, les tomé idéntico a los dos cursos, 5 preguntas, y que sortee el sistema automáticamente, las preguntas dentro de esto de aquí, ¿no? Ya, entonces, eso quiero saber, ¿qué hicieron? ¿Cómo copiaron? No sé, ayer me pasé viendo los cuestionarios, y no sé, y digo, qué maravilla esta gente, estos de primer paralelo, o sea, bien, les felicito, algo hicieron, pero. Ingenio. No, no fue nada de copia, de hecho, los ejercicios que nos salieron, no, en serio, porque los ejercicios que nos salieron eran los mismos que nos había hecho hacer en clases en los trabajos autónomos, entonces, era como que ya creo que todo el mundo ya sabía cómo hacer, porque además de, además de eso también, no, en las partes teóricas, también era lo que nos había enseñado, entonces, no, y la mayoría, creo que también nos salió dos preguntas de teoría, creo, dos, y a otros nos salió tres preguntas de teoría, entonces, como que sí son preguntas al azar, algunos, les salió más por lo que están diciendo, porque en mi caso a mí me salieron, creo que eran dos ejercicios, y, si recuerdo, tres preguntas de teoría, entonces, no sé, la verdad, profe, pero según nosotros, fue eso, de que, además de que este tema de la entalpía, estábamos viendo también con la doc caro, entonces, es un poco más de complementos, ajá, 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 dios mío, ayer los del, a los del paralelo a dos que tuve ayer en la tarde con ellos, la, la clase, y ya la voy a subir al canal, todo el mundo estaba súper preocupado, profe, es que nos salieron más de ejercicios que teoría, nos salieron ejercicios con gráficos, en cambio al otro paralelo, no le salieron los ejercicios con gráficos, es verdad, a alguno de ustedes les tocó una pregunta con gráficos, es verdad, a alguno de ustedes les tocó una pregunta con gráficos, mira, no, espera, como se ponen las preguntas que les tocó a ustedes, aquí, este, no, este de la tetera fue el que dices tú, ah no, a alguien le tocó el, el del gas monóxido de carbono con el diagrama, o a nadie, no sé, ahí sí, ahí sí yo me quedé súper sorprendido, y dije, madre de Dios, ver estadísticas, no, yo quiero ver las preguntas, ¿cómo puedo ver las preguntas? es que son aleatorias, estadísticas de las preguntas, veamos, mira, aquí me dice que es, que variantes fue la que les tocó a ustedes, del ejercicio 228, del ejercicio 230, y del 231, no, ah, ya veo, claro, ustedes solo les sorteó entre estas tres, en cambio, en el sorteo aleatorio, a los otros, ah, eso puede explicarlo, ¿no? eso puede explicarlo, bueno, bueno, ya está, ahorita yo no puedo hacer nada, los del segundo paralelo decían, profe, algo hicieron, estos manes se copiaron, no sé qué hicieron, ¿qué tal si nos toma juntos a los dos paralelos, la siguiente? yo no sé, podría ser una opción, ¿cierto? la verdad no lo sé, tengo miedo de que el sistema se vuelva loco, con los dos paralelos dando de forma simultánea, no lo sé, pero bueno, en fin, el azar hizo que ustedes tengan más preguntas de teoría, que ejercicios, que fue el otro paralelo, bueno, en fin, a ver, ¿quién quería revisar la prueba? ¿quién quería revisar la prueba? a ver, Belén, Osorio, sí, profe, bueno, en mi caso, bueno, yo le escribí al Teams porque me pasó una desgracia, diría yo, porque al principio cuando estaba dando la prueba, estaba bien con la luz, y después se fue la luz, entonces me puse datos para poder dar la prueba, y cuando ya estaba ahí, daba lo más rápido, porque sabía que no tenía tantos datos, entonces cuando ya, según yo ya había acabado, ya se habían acabado los datos, y ya no, bueno, traté de esperar un rato a ver si ya venía la luz, y si se guardaron las respuestas, pero al final me salió ese mensaje de que, nunca se envió, se envió, pero no sé si se guardaron las respuestas, y ya cuando llegó la luz, justo fue antes de la una, entonces ahí le escribí para ver si podía hacer algo, o tomarme con el paralodos o algo así, entonces, eso profe, a ver, vamos a ver, qué es lo que está puesto aquí, las respuestas están guardadas, sí, 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 pero, 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 no, a ver, hay que hacer una, a ver, vamos a ver si hacemos una calificación manual, en tu caso, a ver, vamos a ver, te tocó la 2.23, y si es posible medir la entalpía y la energía de manera puntual, tú respondes no, a ver, déjame ir haciendo aquí un, un, ¿cómo es esto?, un cuadrito, porque ya me pasó esto igual que en otro paralelo, entonces tocó hacer la calificación manual, ¿de acuerdo? Si es que alguien más tiene dudas de su, de su lección y dice, uy, profe, tengo una nota muy alta, bájeme, también levante la mano, o, si es que alguien dice, no, profe, está muy baja, yo necesito una nota más alta, levante la mano, o si es que alguien tiene alguna duda, como la compañera Belén Daniela, pues también levante la mano y póngase en la fila, ¿no? A ver, Belén, te voy a, te voy a ir escribiendo aquí en mi cuadernito estas cosas, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, porque toca sumar esto manualmente e ingresar la calificación de forma manual. A ver, la pregunta 1, tú pusiste no, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Time after time, boom, 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 la respuesta correcta es no, bien, no, cancelamos, entonces en la primera tienes, está guardada la respuesta, fíjate, guardada no, bien, entonces tienes 4 sobre 4, a más, dice que entendemos por fricción, la respuesta de verdad es conversión de energía cinética, potencia en la energía térmica, ¿vale? Veamos correcta, correcta, esta es la guanada tuña, conversión de energía cinética y potencia en energía térmica, vamos a ver, conversión de energía cinética y potencia en energía térmica, creo que eso está bien, creo que eso está bien, pero hay que comprobarlo con el sistema, conversión de energía cinética puede ser energía térmica 100%, aquí está correcto, la segunda tienes 4, vamos a la tercera, la tercera dice, estoy en la ciudad de Guayaquil, aquí es lo que te ha tocado un problema, debo sacar los datos porque son preguntas aleatorias para todos, entonces son distintos datos los que sale, a ver, déjame copiar, dice, temperatura ambiental te tocó 15,9 grados centígrados, 15,9 grados centígrados, la tercera se llena con 713, se calienta con 297 vatios, se calienta con 113 centígrados cúbicos de agua, bien, y tu respuesta es 166, 1.66, ya, vamos a ver, en la pregunta, no es cierto, si es que esto se, estamos correctos, se le ponen estos datos en el sistema, y pues nos dice si está bien o está mal, dentro del libro, otra cosa más que les puse, fíjense, en todas las preguntas, si ven esto que dice, mira, que dice tolerancia más menos, está puesto 5%, es decir, de la respuesta que es correcta que saque el sistema, les toma 5% atrás, 5% adelante, por los decimales, por esas cosas, no, estaba puesto el 1, pero ya se le cambió el 5, ya, ya, tengo que poner tus datos aquí, en esta, en esta, en esta, en esta pregunta, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, aquí pueden verlo, cierto, la respuesta correcta es 226, pero les, les considera como correcto, entre el 214 y el 236, por ese 5%, en relativo que está, no, ya, pero déjame ponerle aquí, tus datos, ¿verdad? vamos a ver, a ver, volumen, 713, que es el dato tuyo, la pérdida, 113, 113, en la potencia, 2,917, que fue lo que te tocó a ti, y la temperatura, la temperatura 15.9, 15.9, y le pido, que me, que me muestre, ¿no? eso, que me haga el cálculo, entonces, con tus datos, mira, con tus datos, debía salir 11.6, no, después, no, no está, a ver, no está tomando tus datos todavía, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, mostrar, sí, bueno, pues, quiero que me muestres una, esta combinación, vista previa, ¿será ahí? no, 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 a ver, ¿dónde está? Tiene que tomar nuestros datos, agregar, no, ah, por favor, un elemento, serie de valores, pero como de insíguro, trick, ¿ya? Bueno, ya, y aquí, espera, a ver, sí, mostrar, pum, debería ponerme tus datos, no me está poniendo, ¿por qué no me está poniendo? Ah, no, pues que les debo cambiar acá arriba, puede haber volumen, tu volumen es 113, la pérdida tuya es 113, ya, muy bien, la potencia, la temperatura 15.9, ah, esta es, ya, mostrar, veamos, ahí deberíamos tener ya la respuesta de tú, ¿no? ¿Qué es pues? Profe, creo que revisa, si veía, ah, y aquí, aquí sale, sí, 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 aquí está, 166 sale, ¿no? Y tú respondiste 166, por tanto tienes 4 sobre 4, ya, muy bien, muy bien, sí, aquí está, ya, ya, la pregunta 3, vamos a la pregunta 4, tú respondes, en cada uno de los estados de la materia, y a varios intervalos de temperatura, en cada uno de los estados de materia, y a varios intervalos de temperatura, veamos si tienes la respuesta correcta, en cada uso y a varios intervalos, ah, sí, perfecto, tienes la respuesta correcta, muy bien, ya está sonando esta cosa, hay que quitarle, vamos a abrir de esta vaina, ya, listo, por tanto en la 4 tienes 4, 4, y en la 5, a ver, tú respondes diagramas de Gibbs, diagramas de Gibbs, vamos a ver, diagramas de Gibbs, ya, perfecto, listo, todas correctas, ¿no? mira, por tanto, esto hay que cambiar, definitivamente acá, en las calificaciones, calificaciones, cuando haga este cambio, por favor, te pido que tú lo veas también, a ver si es que te sale lo mismo que veo yo, a ver, paralelo 1, paralelo 1, y buscamos la lección número 2, ¿dónde estás? esta, lección 2, cálculos de entrafía, así que editamos, topecidos de Osorio, a ver, busquemos de dónde estás, aquí, Belén Daniela, ¿no? se pone aquí, ¿no? y se pone la nota, ¿no tenías nota? y se le pone guardar, ¿no? veamos, veamos, ¿sale la nota? ¿sale la nota, no? ¿de dónde vamos a comprobar? lección, a ver, a ver, Osorio, 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 busquemos de por aquí, O, P, está en la G, Jami López, M, N, aquí no, aquí, 20, ¿sí, no? sí, muchas gracias, ya, perfecto, solucionar un problema, ¡ah! nos vemos acá, a la lección, ¿no? ya, ¿alguien más que quiera hacer preguntas, o, reclamar de su nota? no, pues, ¿qué me van a reclamar? si tienen, no, estas altísimas, claro, no tienen mucho que decir, todos deben estar súper conformes, menos de la suerte que tuvieron, esto sí es una suerte, te juro, esto sí hay que ser sinceros, el otro paralelo ha salido exhalado, porque tenían ejercicios que se bajan los diagramas, y tanta cosa, ¿no? bueno, pues, ya nada, no hay, entonces, reclamos, ¿no? están todos conformes con las notas de su, de su prueba, ¿no? hay un, un, un dedito alzado, que se lleve unas palas aplaudiendo, un corazón, lo que quieran, si están de acuerdo, Johanna, Stephanie, veo que me levantó la manito, yo tenía una duda en mi prueba, de una pregunta, tu apellido es Solís, ¿verdad? sí, Stephanie Solís, a ver, busquemos, ¿dónde estás? aquí, vale, vamos a ver, revisión del intento, a ver, dice, la primera la tienes mal, la cuatro, no, era la otra, la dos, la tienes bien, la tres, la tienes bien, la cuatro, la tienes mal, ¿qué pasó? sí, esa, esa no entendía por qué estaba mal, porque yo hice, o sea, yo saqué la entalpía, esas condiciones de la presión atmosférica, y a esa temperatura, y en las tablas de Sengen, entonces, me salió la entalpía, de 117,99, y luego, había que transformar los 50 galones, sobre minuto, a libras, sobre minuto, y hice eso, y luego había que multiplicar, ¿no es cierto? y, lo creó, ajá, y me salía, una respuesta como, eh, 49,000, algo así, y, lo más cercana para mí era la C, porque no había, entonces, yo le puse la C, porque era la que más se acercaba, a 49,000, así, veamos, hagamos, para ver cuánto sale, porque puede ser que yo esté equivocado, déjame ver, que dice, aceptamos todas las cookies, claro, dice, seems like you're coming from Ecuador, sí, your next cup is Argentina, or you want to stay at international, eh, internacional, yeah, resources, and design tools, y nos vamos, a los team tables, ¿cuál es la entalpía de 50 gallons por minuto de agua, la presión atmosférica, la entalpía de 50 gallons de agua, esto es líquido sobresaturado, ¿no?, acá, pum, creo que estaba en líquido comprimido, sí, sí, eh, aquí, ya, vamos a ver, nos dice, ah, presión atmosférica, es una, es un bar, ¿no?, es 150 Fahrenheit, pongamos Fahrenheit, aquí ponemos 150, y, en, absoluta, su gaucho, ya, aquí, bar, una atmósfera, ¿no?, pum, calcular, acá, ya, y nos pide en BTUs, ¿no?, BTUs, 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 Specific Interactive Water, BTU por Libra, pum, calcule, ya cambió, ¿no?, sí, me estoy lleno a ver bien, ya necesito hacer zoom, se me está dañando la vista, por lo que veo estar tanto tiempo frente a la computadora, a ver, 117.796 BTUs por Libra, y yo te pido calcular galones por minuto, agua, busquemos la densidad del agua en libras por galón, Water Tensity, libras por galón, pum, 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 8.34 libras por galón, entonces, 8.34 libras, es un galón, ¿ya?, y esto hay que multiplicarlo por, 50 galones por minuto, 50 galones por minuto, ¿ya?, entonces, de Libra con Libra, galón con galón, nos queda, ya, entonces, déjame hacer los cálculos, con la, supercalculadora, dice, 117.596, multiplicado por, 8.34, ¿era, no?, 8.34, sí, 8.34, igual, multiplicado por, 50, pum, pum, me sale otro valor, totalmente, ¿qué es?, ¿qué pasó?, 117.796, por, 8.34, igual, y por, 50, igual, 49,000, ¿eh?, sí, a mí me salió así, por eso yo le puse la C, porque era lo más cercana, y, y luego ya me marcó mal, ¿qué pasó?, ¿significa que toda la pregunta está mal?, que les toca hacer una corrección de créditos, sí, Inge, tal vez no se den como que, o sea, como que las cifras están, más bien los decimales están muy cercanos, y si se lo tomaba a cambio con las tablas de Inge, y eso, creo que también podría variar, no cambia mucho, si es que hay algún, si es que existe algún cambio, es muy, es muy, es muy poquito, ¿no?, o sea, si es que existe algún cambio, pero, no, 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 ¿por qué yo lo hice con las tablas de Inge, y la entalpía salía a 117,99?, entonces no varía mucho, igual me salió como usted el resultado, 48,176, claro, porque fíjate, vete por libro, este valor está bien, de cualquiera de las tablas, fíjate que son las entalpías, el sombrero, porque están por la masa, pero, por lo que veo, vamos a ver, déjame ver un segundo, porque si es que hago esto, debería hacerme la calificación de todos los exámenes, esta no es, ¿ya?, esa tampoco es, 48,192, 48,176, cuando la respuesta correcta, carajo, a ver, claro, la que más se acerca a los 49,000, es esta de aquí, ¿no?, a ver, 100%, a ver, pero pongámosle la correcta, 49,000, ah, no me deja cambiar, 49,000, 120, .932, esta es la correcta, ¿verdad?, esto le ponemos el 100%, y esta de aquí, que no es tan correcta, no sé si te voy a poner un porcentaje menor, un 75%, ya, sí, sí, ahí está mejor, 49, 120, y ya, esto está mejor así, ya, bien, bien, listo, entonces, guardamos los cambios de la pregunta, en tu caso ya te pone bien, ¿no es cierto?, sí, sí, ya le reviso, ya, y finalizo esta revisión, y tengo que mandar a recalificar todas las pruebas, porque no sé a quién más le tocó esta pregunta, ajá, vamos a ver, recalificar todo, en los dos paralelos, continuar, vamos a ver si es que se vieron enteradas, ah, mira, aquí hay una nota, ajá, aquí hay otra nota que cambió, otra nota, ya, otra nota más que cambia, sí, ajá, ya, perfecto, correcto, y ahora, me voy el otro paralelo, unidad dos, lección paralelo dos, también tengo que recalificarles a todos, porque como hice un cambio en una de las preguntas, eso, pum, bien, veamos si se ha ido en algo, a estos chicos, las notas de ellos, déjame ver, mira, aquí, bueno, aquí ya cambió en algo, porque fíjate, ya, de cero a cuatro, pues algo es algo, y ya está, bien, bien, ya estamos, ya, le revisaste en tu, en Stephanie, Joan Stephanie, le revisaste? sí, sí, yo le revisé y ya me cambió, muchas gracias, ya, ya, alguien más, yo soy Elizabeth, dígame, sí, yo era para ver si es que podía ver en cuál pregunta, me equivoqué, no tengo ni un reclamo ni nada, sino que, tengo la duda, claro, a ver, tu apellido es, a lo mía, una lista de personas, aquí está, yo soy lindicera, lo mía, jirón, la primera la tienes bien, correcto, la segunda la tienes bien, la tercera la tienes bien, la cuarta está bien, la quinta está, ¿cuál es el que te pide de 32 libros más de vapor de agua? a 30 P6 y 280 Fahrenheit, sí, ya, ya me di cuenta que, en qué me equivoqué, falta multiplicar por los 32, solo eso está bien, gracias, ya, ya, mmm, esto estará también bien hecha, no sé, ya entré en duda, ya entré en duda, en función de lo que dijo la otra compañera, a ver, comprobemos esto de aquí, a mi entropía, vapor de agua, vapor, vapor de agua, busquémosle al vapor de agua, vapor de agua, puede ser este, superheated region, vamos a ver, vapor, sí, 30 P6 absolutos y 280 Fahrenheit, 30 P6 absolutos, pero no quieren VAR, quieren P6, P6, no hay, después, aquí está, no, pero es gaucho, 30 P6, no, 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 30 P6 es 2.06 bares 2.06 bares listo y 30 y 280 Fahrenheit 280 Fahrenheit perfecto y en que unidades me está pidiendo me está pidiendo en BTUs 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 aquí BTUs BTU por Libra calculate 1179.12 1179.12 esto es BTUs por Libra ¿ya? ¿y qué es lo que pide? entalpía de 32 libras por minuto 32 libras por minuto multiplicado por 32 libras por minuto 1179.12 multiplicado por 32 igual 37.131.84 listo es BTUs por minuto multiplicado por 1179.12 multiplicado por 32 igual 37.731 ah mira 7.28 ah sí bueno está bien 7.28 sí está bien ah ya sí bien bien está ya finalizar ok alguien más quien quiera hacer alguna pregunta Adriana Elizabeth dígame buenos días dígame después una duda ¿cómo se saca la entalpía del metano? no no metano es que yo no la encontré no está o sea sí encontré o sea saqué con el is y con todo pero no no me salí ¿cómo se saca la entalpía del metano? es que dice ahí use tablas de entalpía ya y las tablas y las tablas que nos dio eso lo estaba del aire del dióxido de carbono así solo de esos menos a ver a ver espera un segundo las tablas que les di deben estar en recursos ¿no? materiales de clase ¿no? las tablas que les di vamos a ver las tablas que les di las tablas más completas están ya en el PR y esto también si hablamos aquí en el Chemical Engineering Handbook sección book ¿no? oh metano busquémosle al metano metin vamos a buscar metano vamos a buscar metano oh aprobando esto ¿no? flexibilidad factors aquí debe estar superfíble metin tabla 253 tengo que irme a la tabla 253 o a la página 282 vamos a la página 282 a ver aquí está aquí está metano no 282 era la página ¿no? 281 no ah la tabla aquí estamos en la página pero espera creo que me ubica en ahí ahí está ¿no? ¿cuál era? aquí está a ver meten meten ingera la tabla 282 y la página ¿te acuerdas cuál era? tabla 282 busquémosle pues así rapidito tabla 281 la página era 253 253 253 enter aquí está metano aquí pues ves las tablas del metano fíjate a ver esto que es del diagrama anoche del mercurio el metano y aquí tienes mira metano saturado ¿qué es lo que decía la pregunta? déjame ver metano saturado creo que te decía ¿no? perdale lo uno tú eres ¿qué apellido eres tú? perdón Adriana Elizabeth criollo sí me voy a ver que te decía el problema vamos a buscar criollo aquí pum 2 gramos de metano saturados o calentados desde 100 hasta 100 amatano saturado metano saturado desde 100 a 190 Kelvin metano saturado desde 100 Kelvin ¿no es cierto? yo creo que yo creo que hice ese problema ¿dónde está el del metano? aquí está 2 mol de metano sí mira aquí está aquí está la solución del ejercicio ¿no? si le ves no sé no sé si se puede ver en la cámara ahí saco los dos del metano 776 coma 9 que es la entalpía del gas aquí mira metano saturado es justo el gas mira aquí está la una y aquí está la otra ¿no? a 190 Kelvin esta es la de 100 esta es la de 190 que está acá 750 750 punto 7 hago final menos inicial y me da que el cambio de entalpía es menos 26.2 final menos inicial menos 26.2 y luego hago la transformación como tengo dos moles de metano le transformo a kilos dos moles de metano le transformo a kilogramos que me da 0.1 0.32 kilogramos que multiplicado por el menos 25.2 me da menos 8.34 sí sí bien está ya gracias dije ah que no encontraste la tabla sí no la encontré ay pues y también utilicé el is y el is me salió otra cosa ¿utilizaste cuál? el is ¿qué es eso? lo que utilizamos en termos no conozco ¿qué es eso? es como una calculadora que igual igual se le ponen las propiedades y pedimos que calcular y ya sale ¿me podrías eso es digital? no y ya tenemos que descargar en la comp o sea pero ya lo tienes descargado tú ajá verás Adriana me gustaría ver el programa te voy a convertir en moderadora para que por favor me compartas la pantalla porque no debería salir diferente una cosa es sacar de las tablas o sea debería salir lo mismo o con una desviación chiquitita a ver entonces para que me enseñes por favor que se descargue en la compu para poderlo ver ¿cómo es que se llama? a ver dice ya a ver ¿y cómo buscaste ahí los datos del metano? ah es que creo que decía que la temperatura 1 era 100 Kelvin no creo que era sí sí 100 Kelvin y Celsius la temperatura 1 son 100 Kelvin no 5 bueno sentido Kelvin Kelvin bueno y aquí también 120 Kelvin ya entonces pero esto unidades en Kelvin y le pongo OK entonces me voy acá aquí como solo tengo temperatura creo que era del metano ¿no? metano sí sí ya entonces aquí solo le pongo la entalpía en kiloyul por kilogramo y le pongo aquí uno y ya y luego copio esto pongo acá abajo le pongo el 2 y aquí el 2 y me pongo aquí y ya me sale pero no entendía por qué me salía esto y ya ¿te sale qué? ya me sale aquí la entalpía la en 1 en la temperatura 1 en 100 me sale que es menos 5.079 y en la temperatura 2 me sale que es 4.880 pero está en kiloyul por kilogramo si yo también saco lo mismo en kiloyul por kilo qué extraño ¿y por qué te da negativo? no sé ¿podrías repetir lo que hiciste antes para ver cómo le configuraste? por favor capaz que por ahí porque ya te digo deberían salir cosas iguales es que aquí solo le pongo la temperatura pero seguro en Kelvin no era en Celsius 100% en Kelvin ya entonces aquí ya le pongo en Kelvin y ya está y luego solo me voy aquí acá como solo tenemos la temperatura entonces es un gas ideal busco aquí el compuesto que es este y aquí pongo la entalpía la entalpía está en kiloyul por kilogramo y digo que está en el 1 y ya y luego le cambio todo al 2 y ya y luego le pongo en este calculador y ya está qué extraño no sé por qué sale distinto y lo que dice tables ¿qué te da en tables? ¿en dónde dice tables? ah no eso es para otra cosa qué extraño ¿no? ahí sí no sé le voy a preguntar a la doctora Carito por qué sale diferente tomando de las tablas del metano saturado no sé a mí me extraña la verdad es que me llama la atención no debería dar no debería dar distinto gracias por compartirme la pantalla bien ¿alguien más que quiera que quiera revisar la pruebita? déjame ponerles de mente por si acaso quieran hacer algún comentario algún algo algo que quieran comentar y ya estaríamos mis presentaciones mis presentaciones si alguien tiene algún comentario o algo que quiera decir al respecto de la prueba pues adelante soy todo oídos nada ¿no? las tablas de compuestos de la ciudad de Perri funcionan solo para filmidos un fluido puede ser líquido o puede ser gas ¿no es cierto? depende en qué punto de la campana esté ¿dónde está? las que tengo aquí en la computadora ¿dónde está? carambas aquí abrir reciente session physical and chemical data ¿qué página era? 2.8 2.5 3 ¿no? página 2.5 sí sí ah le busco por el normal Aproximada, aquí está, aquí está, saturate el metano, 281 o 251, 281, página 281, aquí, aquí estamos, metano saturado, tiene más de disco, valores, ni sé cuánto, ni sé qué, ni sé cómo, esta es en la curva, y acá tienes el metano súper crítico, súper sobrecalentado, 100 Kelvin, y la presión de cuántas atmósferas era segura, debería dar igual, qué pregunta era, ya me acuerdo, vamos a ver, ejercicios aquí, se deben estar, las del metano aquí, a 190 Kelvin, dice, que 100 a 190 del saturado, pero a qué presión, no, claro, es que esto, no, pues puede ser saturado, es un solo punto de entrada, este de aquí, temperatura, claro, es la de saturación, 0.345 que no debe estar acá, no, pues claro, no, no está, no, pues aquí, no, sí, la respuesta es esa, o sea, depende del punto de la campana en el que esté el metano, solo para fluidos, el metano saturado es un fluido, el metano sobrecalentado es un fluido, funciona para ruidos, claro, y que pueda ser en la pisada, como se lo ve de la tetera, por favor, sí, ese ejercicio, lo hicimos en clase ese ejercicio, verás, déjame buscar la, la presentación, un segundo, déjame pizarro, dónde estás, time after time, a ver, cálculos básicos 2, ese creo que está aquí, balance, ejercicios de balance general de energía, me parece que ese está aquí, no te estás abriendo, no te estás abriendo, ah, sí, estás pensando, ahí estás pensando ya, correcto, ahora, acá estás, déjame ver, aquí está, Ah, tetera, tetera. La tetera debe estar por aquí. Ah, oh, la Zidera, el automobile, no, 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 no está aquí. Es otra presentación. Aquí en cambio siento el pie de este. Acá. Ay, pero abrí el PDF, yo quería abrir él. Yo quería abrir este. El de la tetera debe estar por aquí. Aquí, aquí está el de la tetera. Este es. Este mismo es. Le presento. Ya. A ver, te da una cantidad de agua, ¿no es cierto? Que es con lo que está llena la tetera. En centímetros cúbicos te da el poder, o sea, la potencia. Se asume de que el material del que está hecha la tetera es una cantidad de agua. Entonces, por eso que se suman estos dos valores, ¿no? El un litro que está adentro más a lo que corresponde el material. Este 1.200 centímetros cúbicos es lo que ves aparecido aquí, ¿no? 1.2 litros. 1.200 centímetros cúbicos es 1.2 litros. 1.2 litros, listo, lo transformo a kilogramos y lo multiplico por la capacidad calorífica de agua. Como me dice que la potencia es 1.250 vatios, sé que los vatios son joules por segundo, como la unidad anterior está en kilojoules, por eso le pongo aquí en kilojoules, ¿no? De 1.250 a 1.25 kilojoules, esto es un segundo. Y se multiplica por el delta de temperatura. El delta de temperatura, ¿no es cierto? Para que hierva es 373 Kelvin, que son 100 grados centígrados en Guayaquil, ¿sí? Y en 293 es la temperatura inicial. En este ejercicio se está asumiendo que tienes una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿no? Por eso es 20 más 273, 293. Se hace el factor de conversión, y ya pues te da la cantidad de minutos que tienes que esperar para que esta masa de agua reciba la cantidad necesaria para que suba la temperatura esta cantidad de grados Kelvin, ¿no? En la prueba lo que se hace es, se les da distintos datos, ¿no? Para que ustedes puedan hacer el cálculo. ¿Cuántas pruebas tenemos en todo el semestre? No sé, es más o menos una por cada unidad, más o menos. Entonces, ¿será que les faltan unas dos o tres pruebitas más, creo yo? Pensaría. Porque ahora vemos todo lo que es las propiedades de la mezcla agua-aire, y seguimos haciendo ejercicios de balance. Que fíjate, en la prueba esta no asomó ni un solo ejercicio de balance. Porque lo que estoy acabando primero son todos los sistemas. Primero el cálculo de entalpía en términos generales, y ya hemos hecho el sistema agua cuando pasa del líquido a vapor, de cualquier gas o de cualquier sustancia que se caliente o se enfría, con los diagramas de entalpía o las tablas. Ya. Entonces quiero acabar, se acaban primero todos los sistemas, y cómo evaluar sus propiedades termodinámicas, y ahí se van haciendo los ejercicios de balance. Y fíjate que en esta lección que diste no hicimos ni uno solo de balance, sino simplemente cambios de entalpía. Y bueno, ya vendrá la lección de cambios de entalpía. Vemos también la parte ciclométrica, que es lo que viene ahora. Luego entalpías de disolución. Y luego, hoy con reacción química. Cuando ya tienes reacción química adentro metido, cómo se valen los cambios de energía ahí. Y todo eso, los ejercicios que se hacen de eso, no simplemente es el que sí. Y con lo menos unas dos o tres lecciones más espero yo que tengan junto con el examen trimestral. O sea, además del examen no trimestral, sino del examen de fin de ciclo. Ya. Dice Inge, ¿Cómo calcularía el delta H en cambio de fase si va de líquido a gas en el benceno? Busquemosle el diagrama del benceno. A veces que, porque con los diagramas es más fácil explicar eso, ¿no? Bencene. Ay, pero es como Z. Aquí está. Benceno saturado. 237, 221. 237. Todo siento que me pasé. ¿Qué es, pues? Aquí. ¿No hay diagrama de entalpía del benceno? Creo que no hay, ¿no? Solo debe estar cerca. No, veamos si no hay un diagrama de entalpía del benceno. No, vale. Entonces, aquí en el PERRI tenemos esta tablita. Veamos si es que tenemos suerte, que es difícil, pero... Entalpía del benceno. Entalpía del benceno. Entalpía del benceno. Penceno. Aquí. Ah, no, es el botano. este ¿qué es este? no, pues que ¿dónde me lleva esto? ¿qué es pues? internet enthalpy for water and steam water and steam aquí, este de acá esto es molir diagrama, molir es agua ¿sí no? no, este es un refrigerante del L45FA, ya tonterías no, pues hagamos una tabla de tensión saturada a ver este de aquí ¿de qué es? la refrigerante especialista a la gente que hace refrigeración les encanta estos diagramas no, no hay esta es la calcicrométrica que lo que vamos a ver la entalpía, no bla, bla este de qué es DuPont, no no, no hay ya, entonces ¿cómo era la pregunta? en cambio de fase si va de líquido a gas no, pues aquí tenemos la entalpía fíjate voy a ocultar la barra de tela para que puedan ver mejor la tabla si ustedes ven esta este, este no es cierto fíjate te da una entalpía HF es fluido es acuérdate de las campanas ¿no? de todas estas campanas el HF que tienes aquí en la parte de la de esta línea viste en la izquierda hacia acá es líquido comprimido ¿no? aquí es donde empieza a cambiar de fase y al otro lado de la campana acá tienes el vapor saturado de aquí para acá es todo vapor y pues el vapor saturado y lo que está dentro de la campana es el cambio de fase entonces si tú eres observador mira lo que nos da la tablita nos da la entalpía de líquido por eso le pone HF y la entalpía del gas ¿qué otra cosa nos da de vencero? nada más nos da estas dos entalpías entonces la entalpía del cambio de fase es la diferencia entre estas dos ¿no? entre líquido y el gas líquido y el gas líquido y el gas entonces por ejemplo a 290 más o menos 20 grados centígrados ¿no? la entalpía del cambio de fase es la diferencia entre estas dos 810 menos 370 500 más o menos y ya está si va de líquido a gas sí ya está si pide variación de entalpía en un proceso isotérmico la respuesta sería cero ¿cierto? variación variación de la entalpía en proceso isotérmico si no esto lo podemos comprobar viendo el gráfico ¿no? verás busquémonos un gráfico cualquiera de de molier aquí o de cualquiera de ellos verás cojamos cualquiera este por ejemplo si no mira esto estamos hablando para el monóxido de carbono isotérmico fíjate sería que le sigues a cualquiera de estas líneas porque cualquiera de estas líneas es temperatura ¿no? entonces si empieza aquí ¿verdad? y no se mueve de ese punto ¿verdad? pues el cambio es cero pero si se mueve de este punto así siga la misma línea esto es isotermal ¿no? o sea siguiendo imagínate pongámonos un cuadrito aquí para poder explicarlo ya oh no un cuadrito un cuadrito ya mira imagínate este punto cualquiera que sea 200 Kelvin ya y lo tenemos por ahí ¿no? ah mira aquí justo aquí si le ves que esta es la isóbara de un bar aquí estaba bro ah mira justo este punto de aquí en mi cuadrado es este punto de aquí el superior derecho es a 140 Kelvin y un bar proceso isotermal puede ser mientras no cambie los 140 Kelvin ¿verdad? está aquí completamente recto pero está cambiando la presión si tú ves estas son las isóbaras cambia la presión y ahí sí va a haber cambio de entalpía ¿sí? ahí sí va a haber cambio de entalpía pero no te olvides que ¿cómo es esto? la entalpía depende de dos factores la temperatura y la presión en cálculos básicos en cálculos básicos dos habíamos asumido que en la magnitud del cambio de la entalpía con respecto a la presión podíamos considerarle como cero pero eso les dije no es cero ¿sí? para que sea cero significa que no te mueves de este punto isotérmico puede ser de que vayas de que cambies la presión y que regreses acá nuevamente la temperatura no es movido si el punto inicial y el punto final de tu proceso son los mismos ahí pues tienes cambio de entalpía cero te moviste en esta misma línea ¿no? en la de 140 Kelvin o cualquiera que sea si es que el punto inicial y el punto final son los mismos pues tienes ¿cómo es esto? cambio cero pero fíjate en mi cuadrado imagínate que yo me moví desde aquí a 140 Kelvin pero hice el cambio de la presión y le subí la presión desde 1 a 30 atmósferas tengo cambio de entalpía que lo puedo ver aquí que no es mucho si tú lo ves en magnitud ¿no? mira si tú lo ves en magnitud llevo hasta acá abajo estamos cambiando del 5.7 al 5 o sea el 0.7 en cambio de entalpía que es poquito pero existe cambio ¿no? por los cambios de presión ¿sí? eso Inge pero pensándole desde el sentido de la integral desde el sentido de la integral ahí primero tienes que estar fuera de lo que son cambios de fase ¿no? cuando le haces la integral con el CP no debe existir cambio de fase primero y claro es que la integral lo único que considera es el cambio de temperatura ¿verdad? por eso haces la integral del CP porque el CP es función de la temperatura y solo hay que considerar el cambio de la de la temperatura ¿no? entonces claro le ves la integral no estás en cambio de fase y dices es la misma temperatura es cero así es que va a ser integral con el CP claro por supuesto ya Inge gracias ya Inge una recomendación para los siguientes pruebas nos ayude poniendo de que las de que tablas saca los datos ya que a muchos nos pasó que usamos nosotros desde el final estuvieron mal esto es una de las cosas que ya te digo me llama la atención ¿por qué? y lo habíamos hablado en clase les había dicho verán tablas de Felder tablas de Himenblau y cuando no hubo uno de los datos en ninguna de las dos les puse en el aula virtual las tablas del Perry ¿verdad? y les dije pueden utilizar cualquiera la tabla de Perry de Sengel de Himenblau de Felder lo que ustedes quieran el programa este de la doctora Carito ya también se me hace dar porque algo debe estar mal considerado para que salgan valores tan distintos ¿no? entonces si utilizas las tablas no importa del autor que sea Felder Himenblau Sengel Perry cualquiera las variaciones no son tan grandes son variaciones en decimales ¿de acuerdo? o sea no es que las tablas de este libro son las que valen y las del otro libro no valen las variaciones no son tan no deberían ser tan grandes y es por eso que en las respuestas de la aula virtual se les pone cierta tolerancia ¿no? considerando de esas apreciaciones porque van a cambiar los datos pero son chiquititos los cambios ¿no? entonces las recomendaciones ya les dije las tablas de los que van a sacar los datos o sea ustedes ya las tablas ya tienen ustedes pueden usar las que quieran ¿de acuerdo? y les debe salir algo muy similar o sea ya está ¿de acuerdo? pero claro me llama la atención esto del programa alguna consideración no se debe estar haciendo en el programa que por eso es lo que a la compañera es que le cambien miles fíjate aquí están los que yo saqué los datos de las tablas como les enseñaba y salen valores de 700 750 que están acá a la compañera les salían en 5000 o y pico en negativo entonces algo no se está considerando bien en el programa ¿de acuerdo? entonces no es problema de las tablas sino es problema de quien usa las tablas ¿vale? y me lo reitero pueden utilizar las tablas que quieran del libro que sea ¿de acuerdo? tres fuentes desde el dado de bien básicos Felder, Jimenblow y Perry sé que tienen una fuente mezcla que es la de Sengel usen también esas ¿no? pero hay que ver en qué punto está o sea lo interesante es ver qué tal lo utilizo o sea si es saturado si es sobrecalentado y esas cosas en el ejercicio de metano ¿cómo sabemos que debemos tomar la entalpía del vapor y no la de líquido? si solo decía metano saturado me equivoqué por eso ¿no? metano saturado a ver primero por el estado por el estado digamos cuando a ver ¿cómo les digo por qué se toma la del vapor? ah porque el estado normal del metano es gas ¿no es cierto? o sea tú escuchas metano y eso siempre va a estar en gas salvo de que esté en condiciones altas de presión eso va a estar en líquido ¿de acuerdo? entonces si una sustancia que normalmente su estado es gas ¿verdad? pues buscas la del vapor saturado ¿no? pero pero si es que es una sustancia que pues sabes de que tienes esos cambios de fase que son digamos como sencillos ¿de acuerdo? o sea no es tan fácil hacer metano líquido ¿de acuerdo? normalmente el metano es gas se toma se toma la de líquido ¿no? y además en el metano saturado no te olvides de que son los dos puntos de la campana ¿verdad? esa sería mi respuesta ahora porque claro el decir solo metano tienes que o sea metano saturado es que está hecho líquido y está en el que empieza a cambiar de fase o ya cambió todo de fase y se empieza a decalentar el vapor ¿no? lo más común es que estés en este lado de acá de la curva de de que ya todo está hecho vapor ¿no? y de ahí se empieza a recalentar porque el estado normal del gas es de ese ¿no? dije en la tabla del metano saturado usó el HG porque metano es un gas ¿sí? cuando uso el HF y cuando uso el HG es lo que te decía ¿no? para usar el HF es que te deben dar las pistas necesarias para que digas ah esto es techo líquido dije ¿cómo se veían las entropiedades en las tablas de ejercicio que le salió a los del otro curso? ¿cómo se veían las entalpías en las tablas? no sé cómo decirte igual que igual que ves esto ¿no? esta es una tabla de entalpía así veían ellos tablas de entalpía fíjate para el lección de carbono es esta así así ves las entalpías no sé cómo responder dice ¿y qué será que es posible si puede colocar la prueba para regresar? es que los medios a veces se contesta mal ya ¿por qué no les pongo esa opción de que puedan regresar en la prueba? porque ya ha pasado si bien yo no puedo evitar al 100% ni siquiera en lo presencial que ustedes copien ¿verdad? en lo virtual pues claro si puedes navegar libremente por las preguntas es muy sencillo ¿no? si tú abrí la prueba pregunta 1 foto pregunta 2 foto pregunta 3 foto hasta la pregunta que sea foto, 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 foto coges y envías las preguntas a X persona o a tu grupo de estudios y entre todos resuelve la prueba ¿de acuerdo? entonces para evitar tratar de evitar ¿qué va a suceder igual? no hay que ponerse una venda en los ojos para tratar de evitar eso lo que se les pide que hagan secuencial ¿de acuerdo? porque si ya pasas de pregunta ya no tienes chance de regresar y ya pues no les puedes mandar a todos los panas las fotos de las preguntas ¿no? por eso por eso es lo que no se les no se les pone yo sé que no todos hacen eso pero nace esa tentación que si ya tengo 25 minutos tomo fotos de las 5 preguntas y mando que me acoliten por eso es lo que no lo hago tal vez el problema sea que la compañera le tomó como un gas ideal al metano puede ser también ese pero no sé si en ese y le calculó como eso del 5 medios de R puede ser también eso ¿no? eso hay que ver y le ya te digo me de una idea con la doctora Carito si le ve por qué le sale diferente con tu programita ¿no? porque supone que el programita es una gran ayuda bien nada más preguntas de la audiencia creo que estamos ¿no? entonces como te digo la idea de esta parte de los cálculos básicos que igual es común con la termo es aprender a manejar esto de las tablas los datos los gráficos saber cómo calcular esas famosas entalpías y si tú te fijaste ya van apareciendo los ejercicios del balance donde ya pones toda la ecuación del balance ves qué términos valen o sea qué términos eliminan cuáles no y se evalúan los términos para hacer el balance ¿no? eso simplemente entonces acabaremos con lo que es el sistema aire-agua que es la carta ciclométrica construirán una carta ciclométrica ustedes y luego hacemos calores de disolución cuando disuelves una sustancia en otra y luego se hace con reacción química ¿no? y se van haciendo los ejercicios de los balances ahí Stephanie Michelle dígame pila pila taxi no va a salir tu apellido pila taxi sí buenos días pero me podría ayudar mostrando las preguntas que me equivoqué de la prueba por favor claro preguntas que te equivocaste de la prueba ¿dónde está mi Moodle? aquí debe estar el Moodle ¡uy, uy, uy! qué especial medio hambruna un paralelo uno tu apellido es pila taxi pila taxi sí Stephanie Michelle aquí estás pico ya a ver la primera la tienes bien ¿no es cierto? la segunda la tienes bien la tercera dice ¿cuál es la entropía del agua la presión atmosférica de Guayaquil y 60 Fahrenheit entropía del agua la temperatura de Guayaquil 60 Fahrenheit 27 a ver saquemos de estas de Spirax arco pues digamos un bar 60 Fahrenheit ¿En qué unidades en BTU por libras? 60 Fahrenheit. Y la presión atmosférica es un bar. Un barcito y ¿en qué unidades me piden BTU por libras? En tal pie, específico en tropino. En tal pie, aquí está, BTU por libras. Calculate. 27.89. 27.89 está mal la respuesta, ¿no? Ya. Acá en la ciudad de Guayaquil, la temperatura. La respuesta dice 5.11 y ha sacado mal, pues todo 89. La de la tetera, ¿no? Y. Ah, esta fue la que corregimos con la otra compañera, ¿no? Esta respuesta se la aceptó como correcta, pero solo con el 75% por esas desviaciones, ¿no? La correcta es 49.120. ¿Qué le hicimos con la compañera anterior? O sea, está parcialmente correcta. Y, profe, ¿y en esa de 28 cuál era la respuesta correcta? 28.89, aquí lo tienes, ¿no? Ah, es que no estoy compartiendo la pantalla. No, no sé. Nada, pero díganme. Profe, no veo nada. Le estoy viendo solo a usted cogiéndose la cara. Ahí está la respuesta correcta. Mira, 27.89, ¿no? Calculado con el espiraxarco. Ah, un ratito. 27.89. 27.89. Sí, sí está, ¿no? Ya. Ya. Y acá, sí. Mira, parcialmente correcta, finalizado. ¿Ping? Estamos, ¿no? Creo que ya estamos. Ya estamos satisfechos de todas las cosas que vamos a hablar. Listo, entonces, mis queridos chicos, les mando un saludo muy grande y, pues, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge.